Él quiere ser cantante, trae la música en la piel No ha cumplido veinte y trabaja de chofer Él quiere triunfar, el volante solo es temporal Mientras llega la oportunidad Ella es una niña bella, hija de familia bien Quiere ser estrella y salir en la TV Día a día va a la academia de actuación La lleva y la trae su chofer Y de lejos al inmutín, todo es conversación Se ven por el retrovisor Era inagustable que surgiera el amor Y cada día más tarde, regreso a la mansión Después de salir de clases, buscan una desviación ¿Quién iba a pensar que en el automóvil del papá Que fuera el trance de la formalidad? Todo iba sobre ruedas hasta que algo sucedió La prueba de la cigüeña positiva resultó ¿Cómo comprender lo que empezó con dos talleres? Ahora es una historia para tres Los padres al darse cuenta despidieron el chofer La niña perdió su herencia, prefirió irse con él Puedo deslogar lejos de toda comodidad Con ella encontró felicidad Ya no hay más limusín Ni clases de actuación Ya nadie espera en la mansión Era inevitable lo que hicieron por amor Se fue todo por la borda No hay cantante ni actriz Pero poco les importa Se escribió un final feliz ¿Cómo comprender lo que empezó con dos ayer? Ahora es una historia para tres Ya no hay más limusín Ni clases de actuación Ya nadie espera en la mansión Ya nadie espera en la mansión Era inevitable lo que hicieron por amor Se fue todo por la borda No hay cantante ni actriz Pero poco les importa Se escribió un final feliz ¿Cómo comprender lo que empezó con dos ayer? Ahora es una historia para tres Estas son chimbomas ¡Ay, qué bonita! Gracias ¡Qué haces! ¡Qué haces, mi vida! Entra que tremenda flor como para Domingo de Ramos ¡Mi cielo, cuántos años cumple! ¿Qué se puede decir? ¡Sí! A ver... Pues, este... Cumplo treinta ¡Ahhh! Treinta años ¿Cómo va a cumplir treinta años? ¿Sabes? Ya entró entonces a las edades de los Taz Ya le di una vuelta a la esquina de los Taz Ya no hay regreso No se le echa de ver ¿No? Está usted preciosito Y juvenil Ándele, mire qué bueno Nada más le quería dar un besote La entrevista va a ser con el güero Pero yo quería decirle que lo queremos mucho Igualmente Que felicitamos a sus papis Porque, hijo, hacer un hijito así Debe ser un gran orgullo Felicidades ¿Eh? A mí nunca me ha pateado usted, ¿eh? ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡A la vio! ¡Ah, de veras! ¡Ándele! ¡Doble porque es su cumple! ¡Ah, sí! ¡Ándele! ¡Pal disco, para la carrera! Ya de una vez mandar el número musical ¡Ah, de veras! ¡Ah, de veras! ¡Ah! ¡Ah!